Pues fue aquello que inventaron de que sí es un dicho chino o asiático, no sé de dónde lo sacaron, de que en vez de darles el pescado había que enseñarlos a pescar. Sí, pero si no es Texcoco, que allá hay agua, si no hay agua, si no hay pescado, ¿qué?, ¿que se mueran de hambre?, ¿qué no?, si tiene uno una mascota, un gatito, un perrito, tan fieles, con tantos sentimientos, ¿qué?, ¿no lo cuida uno?, ¿no le da uno de comer?, o le dice, a ver, vete tú a buscar tu comida, aprende. Bien. 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 Bien.